Por unos ojitos Verdes y claro es que estoy tan loco Oye muchachita quiero mirarme en tus lindos ojos Por unos ojitos Verdes y claro es que estoy tan loco Oye muchachita quiero mirarme en tus lindos ojos Oye muchachita la de los lindos ojos Verdes quiero que me digas cuando Volte volver a verte Oye muchachita la de los lindos ojos Verdes quiero que me digas cuando Volte volver a verte Agar de pareja ¡Valele! 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 Son tus dos ojitos La fuente clara de la mañana Bellos cristalitos Que me cautivan con su mirada Son tus dos ojitos La fuente clara de la mañana Bellos cristalitos Que me cautivan con su mirada Oye muchachita la de los lindos ojos verdes Quiero que me digas cuando Volte volver a verte Oye muchachita la de los lindos ojos verdes Quiero que me digas cuando Volte volver a verte ¡Valele! ¡Valele! Gracias.